hola hola qué tal amigos bienvenidos una vez más al canal pescando con el salvador bienvenidos a un nuevo vídeo a lo que es la pesca con la filga vamos a tirarle nuevamente a los pululos ya que no hay otra pesca que puede resultar ahorita vamos a andar hablando en que sea samos bueno esperando ayer los ambos también ahorita la marea está comenzando a subir el agua está muy sucia así que voy a ver cómo para poderles mostrar este pesca amigos y nos estamos viendo más adelante no se olviden de compartir nuestro canal suscríbase las que son nuevas totalmente gratis apóyenos y éste de en su lado y su comentario y pues vamos al agua amigos y nos estamos viendo a ver qué es lo que agarramos bueno amigos tenemos el primero déjenme contarles que no está fácil la pululeada ya los pululos se fueron tenemos el primero después de un largo tiempo de entrar aquí el primer pululito hasta aquí venimos a hallar el primero amigos ya la pululeada no está tan fácil como de primero hoy ya está costando un poquito más así que vamos a ver cuánto más podemos hallar vamos a ver si podemos agarrarnos para comer y también necesito agarrar unos para para carnada porque ahí voy a estar viendo hacer unos vídeos que voy a necesitar carnada y pues no hay otra carnada solamente pululo así que voy a ver cuántos puede agarrar ojalá que al menos la frita salga y si puede agarrar carnada pues voy a retener carnada así que amigos esperando que les guste vuelvo otra vez al agua y nos estamos viendo al final ya no les pude seguir ya no les pude seguir grabando porque son cosas que pasan se me quedó sin carga la cámara y pues yo no me fijé que iba sin carga pero estos son los ambos que logramos agarrar logramos agarrar un par de zambos al final fueron como unos 10 amos amigos los que agarramos pero aquí está ahí nos tenía metido en hielito para que estuvieran bien y pues ahorita estaba en un gran dilema si no sabía si irle a tirar a las aivas o irle a tirar a los bagres ahí al mar ahí para el amigo que escribe que que sí que si ponemos a añejar o a descomponer el bocado este si lo ponemos a descomponer pero para poder ser la pesca ahí en el mar porque ahí en el mar la pesca tiene que ser mucho más rápido cuando vamos a tirar de la orilla por eso que ponemos a descomponer el bocado un día antes así como lo voy a hacer ahorita y así con la técnica de las botellas pues ahí el bocado este es bocado reciente porque ahí el anzuelo pasa hasta dos tres horas a veces en el agua y pues ahí se descompone el cambio del mar es diferente como necesitamos que llegue rápido el bagre por eso que el bocado ya va descompuesto y pues del debate ese de si ir a tirarle a las aivas o a los bagres este me he decidido irle a tirar a los bagres a ver qué tal a ver cómo nos va porque la cosa es que son muy poquitos este zambos los que pude capturar así que ahorita voy a alonjear voy a partir unos zambitos para poderle ir a tirar a ahí al a los bagres del mar así que esperando amigos que se disfruten este vídeo que se diviertan aquí le voy a pegar una pequeña descamada bueno que así lo voy a dejar de todos modos el zambos no es tan no es tan gruesa la la escama que tiene aquí ya saqué una lonjita una lonjita de zambos no pude agarrar más ambos están escasitos ya aquí está la otra lonjita y aquí la cabeza también la voy a echar porque no se sabe bueno aquí ya partimos uno aquí ahorita vamos a partir otro miren se saca la lonjita nomás para tirarle el bagre ahí en la playa ya me lo cae ahí es este zambos todo seco está más seco que yo no había comido quizás a ver en cuántos días ahí es y ahí va ya llevamos dos lonjitas cuatro lonjitas ahorita carnada es que no hay aquí en la garita para poder ir a tirar a los bagres esperando ahí el pesco ojalá que no resulte con estos zambos con zambos nunca le hemos ido a tirar allí al mar así que esperando que nos resulte aquí esta carnada de zambos ahí es y me acordaba que tenía una lampara ¡Ay, yes! ¡Ay, yes! ¡Ay, yes! Estos son los zambos, amigos, que le estamos poniendo. Ni me acordaba que andaba esta lámpara en la cabeza. Yo sentía que me rozaba el cuchillo en los dedos. No, pues si agarrarlos me costaron, pero para hacer los pedazos rapidito los hago pedazos. Solo tiene que tener cuidado con los dedos. Una vez no voy a pasar para los dedos. Porque entonces, sí. ¡Ay, yes! Ahí va saliendo la carnadita para los barreritos. Voy a ver. Ya son los últimos zambos. ¡Ay, yes! ¡Ay, yes! ¡Ay, yes! Bueno, que solo con la cabeza se le podría ir a tirar también a la jaiba. Solo le meto aquí la pitita. Fíjense que sí, quizás con la cabecita nos vamos a ir a hacer unos lances a la jaiba. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver si hacemos esa pesca solo con las cabezas de los pululos. A ver si llegan a la jaiba. Porque las jaibas son las que nos acabaron el bocado en los videos anteriores. Que fuimos a tirar las botellitas con el anzuelo. Bueno, yo creo que para agarrar un par de bagres ya creo que sale. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis. Dieciséis, dieciséis. Voy a partir este en otro porque ahí mira uno todo raquítico ahí. Un bocado todo delgado. Dieciséis bocados. No, dieciséis. Sí, dieciséis bocados. Que no... ¡Uy! Dieciséis bocados. Que no falle uno. Son quince bagres. ¡Qué galán, güera! ¡Ay, yes! Sí que ahí está, amigo. Haciendo la carnada para ir a tirar a los bagres. Ahí va quedando, miren. Esta es la carnada que estaba haciendo ahorita para tirar a los bagres. Y aquí están las cabezas. Las cabezas ya voy a ver si me animo a ir a tirar a las jaibas con esas cabezas. Nomás a ver si funciona. Y con sambo nunca le he tirado. A ver si funciona tan bien la pesca de bagres con sambo. Así que ahí está. Esperando, amigos, que les haya gustado estos videos. No se olviden de dejar su like, de comentarlo siempre en los videos. Suscríbanse a lo que es un nuevo. Es totalmente gratis. Y si quieren ver si no funciona estos inventos que estamos haciendo. Pues quédense a ver los próximos videos. A ver qué es lo que nos sale. A ver si nos sale en jaibo o nos sale en bagres. Pero algo tenemos que hacer. Tenemos que intentar la pesca. Porque la pesca no va a venir aquí donde nosotros. Entonces tenemos que buscar de diferentes formas la pesca. En estos días críticos que hemos tenido. Así que agradecerles, amigos. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.